Cuando supes Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Y tuve que partir Pero cual seria mi sorpresa Cuando supes No quedo Y vas a llorar por mi Cuando estuviera lejos de ti No quedo Y vas a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mi Vivirás Pensando en los momentos gratos De aquel amor que pedí Llorarás y llorarás Pensando en que nunca acabas Yo vuelvo a ti Llorarás Llorarás y sufrirás Pensando en mi Vivirás, recordarás Pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás Pensando en mi Vivirás, recordarás Pensando en que no volveré No volveré Dedicada a todos los atoloridos A los muchachos del conjunto Costa Sur Y en bola a César Escobedo y a Nexas Y en bola a César Escobedo y a Nexas Y en bola a César Escobedo y a Nexas Y en bola a César Escobedo y a Nexas Y en bola a César Escobedo y a Nexas Gracias por ver el video.